Fundamentos de la fe de Artur Zeronsky La iglesia Otro fundamento a discutir es la iglesia. La iglesia es uno de los pilares del fundamento de la vida cristiana. No hay cristianismo sin la iglesia. ¿Por qué esto es así? Porque la iglesia está formada por personas nacidas del Espíritu de Dios, sacados de la oscuridad y traídos a la luz. Hechos 17.24 nos dice que no son los edificios los que son la iglesia, no son las organizaciones. Primera de Pedro 2.5 y Primera de Corintios 6.19 nos dicen que el pueblo es la iglesia. El pueblo es la iglesia. En Mateo 16.15 al 19 leemos, nos muestra una imagen de la iglesia. Él les dijo, ¿Pero quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Sobre qué construirá Jesús su iglesia? Sobre la revelación de que Él es el Cristo. Hay una combinación de palabras judías aquí que dice, y tú eres Pedro, donde la palabra Pedro no significa roca, sino fragmento de roca. En griego Pedro es Petros. Entonces la palabra de Dios dice esto, ustedes son Petros, que significa un pedazo de roca, y sobre esta Petra hay una palabra griega completamente diferente, Petra, que es una gran roca, edificaré mi iglesia. Hay una especie de combinación de palabras, un juego de palabras, Petros y Petra. ¿Qué es Petra? Es la revelación de Pedro de que Jesús es el Cristo. Entonces la iglesia se basa en la revelación de que Jesús es el Cristo. Esto es muy importante. Escucha, alguien que no ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios y no ha entregado su vida a Jesús no es parte de la iglesia. Y Dios nos prohíbe hacer que esas personas asistan a la iglesia. Todos pueden venir a la iglesia, que todos vengan a nosotros, gays, lesbianas, que todos vengan. Pero ellos no son la iglesia. Recuerde, esta no es la iglesia. La iglesia no son los que vienen allí. La iglesia son aquellos que han renacido del Espíritu de Dios. Y hay veces que la iglesia tiene 100 personas, pero en la iglesia solo 20 personas son la iglesia, ¿entiendes? La iglesia puede tener 100 personas, pero solo estas 20 personas son la iglesia. Porque 80 personas no han llegado a conocer a Jesús como su Señor. Solo por estar allí, están, y no son realmente la iglesia. Porque la iglesia se construye sobre la revelación de que Jesús es el Cristo. Y solo una persona sí es parte de la iglesia. Y no seamos misericordiosos con ello. Sería una misericordia infernal. No traemos gente a la iglesia porque sea genial. Ni traemos gente a la iglesia porque sea muy agradable. ¿Sabes por qué traemos gente a nuestras reuniones? Para que puedan entregar sus vidas a Jesús. No traemos al ministerio a personas que no han entregado su vida a Jesús. Ni siquiera pueden barrer el suelo. Solo los nacidos del Espíritu de Dios y bautizados en el Espíritu Santo pueden barrer el piso. Solo esas personas pueden montar equipos. Solo ellos pueden predicar. Solamente ellos. Todos los demás solo pueden ser atendidos allí. Son los nacidos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo los que sirven a los demás para que otros nazcan del Espíritu de Dios y sean bautizados en el Espíritu Santo. No harán ninguna tarea en absoluto. Les predicamos a Cristo y los llevamos al encuentro con Cristo porque entonces se convertirán en la iglesia. Antes de eso, nosotros somos los médicos y ellos son los pacientes, ¿de acuerdo? Ningún médico lleva a un paciente para ayudarle con una operación, ¿verdad? En cualquier hospital, no conozco ningún precedente de un cirujano que se acerque a un paciente y le diga, disculpe, señor Harry, usted es cerrajero, ¿me podría ayudar a abrir aquí a la señora Alicia? Le haremos algo en la barriga, ¿verdad? No, porque es un paciente y no importa cuál sea su educación. Hoy la gente viene a la iglesia teniendo algunas predisposiciones y dice, ¿sabes? Esta persona es predispuesta. Yo digo, ok, pero no ha nacido del Espíritu de Dios. Para mí podría ser quien sea, no importa quién, ¿lo entiendes? Él puede ser un hombre muy talentoso y ella puede ser una diva de la ópera incluso, ¿entiendes? Pero aquí ni siquiera va a poder conectar los cables. Yo voy a conectar los cables, ¿me entiendes? Yo lo haré, no esta persona. Aléjate de los cables porque ni siquiera confío en ti para conectar los cables. Porque por hoy eres hijo del diablo, eres la hija del diablo y tengo que suponer que no conectarás los cables como debería ser. Tengo que llevarte a Jesús. Te amaré, te cuidaré, limpiaré las sillas para que te sientes. Son los santos los que se supone que deben hacer eso. Santos, somos las personas que trabajamos. No delegamos cosas a la gente del mundo. No decimos, ah, ellos nos van a ayudar. No, no nos van a ayudar, no. Incluso si te traen dinero, diles que lo paguen en una cuenta, ¿entiendes? Nunca dejes que te manipulen haciéndote creer que estás dando dinero y que se les permitirá algún privilegio. El hecho de que den dinero a la iglesia está contenido en el principio de que vamos a recibir de Egipto. No me importa quién aporta dinero a la cuenta porque de todos modos es dinero para propósitos sagrados, ¿entiendes? Pero cuando se trata de acciones, no. Ustedes son los pacientes, nosotros les servimos. ¿Lo entiendes? Esto es muy importante para nosotros. La iglesia es gente construida sobre la revelación de que Jesús es el Cristo. Segundo, la iglesia es intocable para el diablo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las iglesias dicen, el diablo nos está atacando. Yo digo, pura tontería. Jesús dijo, y edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si dices que las puertas del infierno prevalecen, entonces esta no es una iglesia donde tú estás. Recientemente, unos amigos nuestros en un pueblo vieron un discurso de Guillermo Maldonado a la gente de su iglesia. Estaban traduciendo. Y el apóstol Guillermo Maldonado dijo, Si lo sobrenatural no se manifiesta constantemente en tu iglesia, entonces tú no eres la iglesia. Cuestiono que ustedes sean la iglesia. Todos ustedes que caminan en lo natural, esto no es una iglesia. O funcionamos en lo sobrenatural o no somos la iglesia. Y punto. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la base. Este es el fundamento. Desde que nací de nuevo del Espíritu de Dios, Dios, mi vida no ha sido vencida por las puertas del infierno. Y busco a esas personas para unirme a ellas cuyas vidas no han sido tocadas por las puertas del infierno. Y solo puedo construir con esas personas. Porque, ¿sabes lo que vamos a construir? Algo que las puertas del infierno no van a poder mover. Así que solamente con este tipo de personas yo puedo construir. No me importa la situación política, social, económica. No, no nos importa. ¿Quiénes somos? La iglesia. No nos importa la crisis. No nos importa la guerra. ¿Ok? No nos importa. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos? Somos la iglesia. ¿Qué haremos? No solo sobreviviremos, sino que llevaremos a muchos al arrepentimiento. ¿En qué? En cada crisis. En cada situación. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Tercero, tenemos la capacidad de gobernar la tierra. Todo lo que ateice en la tierra quedará atado en el cielo. ¿A quién le dice esto? A la iglesia. Estamos aquí para gobernar, no para someternos a los gobiernos. No nos sometemos a los gobiernos porque no somos de este planeta. Dejen que los gobiernos terrenales gobiernen a sus súbditos terrenales, ¿me entienden? Dejemos que los gobiernos gobiernen por su cuenta. No somos de la tierra. No estamos gobernados por estos gobiernos. Solo nos sometemos a estos gobiernos porque, ¿sabes por qué nos sometemos a estos gobiernos? Porque queremos sacar la mayor cantidad posible de personas del reino de las tinieblas. Y para no ofender, nos sometemos a los gobiernos. Porque la verdad es que no nos interesa en absoluto. Porque somos nosotros quienes gobernamos. Somos nosotros quienes hacemos las leyes. Es la iglesia la que hace las leyes. Por eso está escrito que no sigamos los caminos de este mundo. Y no se trata de estilo de moda, sino del sistema de pensamiento de este mundo. Porque somos nosotros quienes se supone que debemos dar forma al sistema del pensamiento del mundo. Nosotros. Se supone que debemos dar el ejemplo. Se supone que debemos ser como publicidad. Se supone que la gente nos mira y dice, ¡Ajá! Esta es la tendencia ahora. ¡Wow! Esto es lo que está en tendencia. Apocalipsis de Juan 1.6 dice que somos sacerdotes y reyes. Entonces, en la iglesia, escuchen, esto es muy importante, son dos cosas muy complejas, pero no existe una jerarquía espiritual en la iglesia. En la iglesia no existe tal cosa. ¿Por qué no existe una jerarquía espiritual en la iglesia? Porque la jerarquía supone que algunas personas son más importantes que otras, ¿verdad? Pero la iglesia no está dividida en iglesias importantes y otras menos importantes. Porque todos son sacerdotes y todos son reyes en la iglesia. ¿Has notado esto antes? Entonces, aquí no hay jerarquía. Por otro lado, en Efesios 4.11, se describen los oficios de Dios en la iglesia, pero los oficios no son una jerarquía. Tienes que entender esto muy bien. Y solo por la revelación de Dios podrás comprenderlo ahora. No existen personas más importantes y personas menos importantes en la iglesia. Yo, al tomar esta primera parte de la revelación me estoy edificando ahora con cada persona en la iglesia. Entonces, mientras estamos sentados aquí, de cada uno de ustedes, algunos los conozco desde hace menos tiempo, a otros desde hace más tiempo, pero cada uno de ustedes ya me ha alimentado con Cristo. Todos ustedes ya me han bendecido y me están bendiciendo. De diferentes maneras, ¿ok? Ya he tomado y estoy tomando a Cristo de cada uno de ustedes. Algo así he aprendido en general, a alimentarme continuamente y a no buscar lugares concretos que me den eso. Te cuento más. Hay mucha gente que me acosa, ¿sabes? Tienen sus sitios, tienen sus programas. ¿Sabes lo que yo hago? Voy a esos sitios y me alimento de ellos. Porque me acosan. Me dibujan con cuernos en la cabeza, con diferentes cosas. Dicen que soy el anticristo, que soy esto, que soy aquello. Bueno, y visito sus sitios de todos modos, porque ellos, porque son creyentes, porque son mis hermanos y hermanas en Cristo. No me consideran creyente en absoluto a mí, pero yo los trato como creyentes. Creo que están arruinados mentalmente. Creo que el diablo se metió en sus vidas. Pero los respeto y busco. ¿Sabes por qué? Por las revelaciones que tienen. Porque caminando en el Espíritu Santo, puedo separar el trigo de la paja. ¿Lo entiendes? Separo el trigo de la paja en mi vida. Y basado en lo que dicen los romanos, sabiendo que Dios está disponible en todas partes, incluso me beneficio. Lo que tienen mis hermanos y hermanas que están en mi contra. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo. Entonces me beneficio de sus revelaciones. Me persiguen, y yo descubro ciertas cosas que esta gente ni siquiera sabe. Y luego preparo sermones basados en las revelaciones que recibí de ellos. Verás, dejé de discutir con ellos y ahora miro con qué incursionar por ahí. Entonces, no hay una jerarquía en la iglesia. Incluso los hermanos y hermanas más desordenados tienen al Espíritu Santo. Y puedes alimentarte de ellos con Cristo. Y se necesita humildad en general para vivir así. Puedo decirte con valentía, puedo decirle con valentía a alguien en su cara, creo que eres un enfermo mental y estás demonizado. Pero muchas veces también me he alimentado de lo que has dicho. Hay un hombre que creo que tiene esquizofrenia. Está bajo la influencia de un fuerte síndrome demoníaco llamado esquizofrenia. Pero ya dos veces Dios me ha dicho algo a través de él. ¿Por qué? Porque estoy abierto a ello, ¿entiendes? Estoy abierto a ello en general. Lo experimento todo y me aferro a lo bueno. Reconozco estas cosas. Yo nunca, nunca digo que alguien no sirve para nada. Nunca. Siempre saco algo de todo. Así se construye. Así justamente lo hago. Y saben, en Efesios 4.11, nos habla de los cargos que se desempeñan, ¿no? Pero los cargos no son una jerarquía. Estas son personas designadas por Dios en posiciones específicas. Y se supone que estas posiciones son canales amplios para el flujo de Dios. Y si bien no hay jerarquía en la iglesia, sí hay oficios en la iglesia. Y hay que ser realmente estúpido, ¿entiendes? Arrogantes hasta la médula para rechazar los cargos. Siempre digo esto. Si no puedes lograr un contacto con una persona, entonces logra un contacto con la unción que está sobre ella. Muchas veces no tomes a esa persona como ejemplo. Sabes que deberías tomar como ejemplo lo que Jesús representó, ¿verdad? Y sigue a las personas que presenten lo que Jesús presentó. Tómalos como ejemplo en ese caso. No tomes a nadie más como ejemplo. Escoged como mentores a aquellos que dan testimonio con su vida. No escojas mentores a personas que simplemente liberan alguna forma de unción porque terminarás cayendo. Un mentor no es alguien que solamente libera una unción. Un mentor es alguien que libera la unción y da un testimonio con su vida. Eso es un mentor, ¿entiendes? Este es alguien que realmente es un mentor. Y a través de quien las mayores dosis de Cristo llegarán a tu vida. Los oficios de Dios tienen los siguientes objetivos. Primero, los oficios de Dios coordinan el culto colectivo a Dios. A través de los oficios de Dios, como ser, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios produce la coordinación de la adoración colectiva a Dios. Ellos son los coordinadores. En segundo lugar, estas personas preparan a otras personas para difundir el reino de Dios. Son los oficios los que preparan al pueblo. La gente me dice muy a menudo, ¿sabes? Es Dios quien me está preparando. Yo digo, bueno, veo cómo te ha preparado. Estoy mirando a esa persona ahora mismo. Cuando alguien me dice eso, y me acuerdo de mí mismo porque yo solía ser muy arrogante, así también. Fui tan arrogante. Tenía, ya sabes, tanta grosería en mí. Yo diría, Dios me está preparando para todo. Pero claro, no era cierto que Dios me estuviera preparando para todo. Dios me estaba preparando a través de las personas, a través de los oficios de Dios. Esa es la verdad. Porque el hierro se afila con el hierro y el carácter del prójimo se suaviza con el prójimo. ¿Ok? De modo que los oficios de Dios están diseñados para preparar a las personas para difundir el reino de Dios. Segundo, los oficios de Dios alimentan a las personas con la palabra de Dios. Los oficios de Dios están diseñados para crear una familia y un hogar. ¿Entiendes? Deben crear una especie de paternidad en la iglesia. Y los oficios de Dios son también responsables de coordinar la vida de la iglesia como un hospital. Así vemos que una iglesia en la que todos sean iguales, todos iguales en el espíritu, establecen los oficios de Dios y en ese punto se convierte en un colectivo de adoración. ¿Ok? Así que ahora estamos mirando estrictamente a la colectividad de la iglesia. Es un colectivo de adoración. Es preparar a la gente para difundir el reino. Es alimentar a la gente con la palabra de Dios. Es ser una familia y un hogar. Y ser un hospital también. Y los oficios de Dios deben actuar con mucha fuerza y precisión en esto. Un funcionario de Dios no es un hombre que está allá en lo alto sobre un pedestal. A quien llevan en algún lugar. A veces he visto gente llevada a algún lugar que los llevan, los cargan, como en sillones inflables. Una vez vio a un tipo que llevaban en un sillón y llevaba un gran torá, porque era el pastor de una iglesia grande allí. Realmente fue muy gracioso. Es curioso. No pasó mucho tiempo antes de que esta iglesia colapsara. Era una iglesia poderosa, miles de personas, pero se derrumbó. Se desmoronó. Algunas personas fueron incluso encarceladas. Y esta iglesia ejerció una poderosa influencia. Allí tuvieron lugar incluso poderosas resurrecciones. El pastor ese que tanto cargaban con su torá, que parecía ser la cabeza de esta iglesia, caminó en una unción tan fuerte que aparecía incluso en televisión nacional. Y le dijo al director, tiene dos semanas para acabar con todos los programas de televisión de ocultismo, porque de lo contrario habrá una masacre en tu vida. ¿Entiendes? Eran temidos. Eran temidos en el país. La gente tenía miedo de esta iglesia. Una vez cuando la iglesia estaba creciendo, todavía no tenían su propio edificio y necesitaban un salón tan grande. Y había una empresa. La directora de esta empresa dijo, sobre mi cadáver tendrás este salón. Y ella murió al día siguiente, ¿lo entiendes? Al día siguiente esa mujer murió. Muchos políticos se estaban convirtiendo y estaban con ellos ahí en su iglesia. Pero debido a que el cargo fue elevado al nivel de la jerarquía, entre otras cosas, ya sabes, todo esto quedó en nada. Todo se derrumbó. Si vemos cómo funciona la iglesia. Amigos, no debería haber personas nacidas del Espíritu Santo de Dios que no estén en una iglesia. Y no en una iglesia en línea, ni en la iglesia global, ni en la iglesia en internet. La gente dice, soy parte de la iglesia global, soy libre. Le digo, no, estás diciendo tonterías. Lo que dices no es real. ¿Sabes? Dice la gente, soy un hombre libre, un hombre que lleva la gente a la libertad. Sí, pero necesitas estar siempre en la comunidad. Siempre yo estoy construyendo una comunidad. Siempre. Porque esta es la iglesia real. Es palpable. Es real. No hay gobierno de unas personas por parte de otras. No hay imposición de visiones colectivas. No se puede tratar a unos como más importantes que otros, ¿ok? Tiene que haber amor, respeto y comprensión de los oficios de Dios. Simplemente existe Dios. Dios gobierna allí, ¿entiendes? Esta es realmente una teocracia feliz. La iglesia es una monarquía feliz. Allí nadie debe elevar a un pastor o a un líder. Pero todos lo aman, lo respetan, incluso se lanzarían al fuego por él. Esa es la verdad. Y no insta a nadie que lo haga. Ni siquiera este pastor le pide a nadie que lo haga. Solo pasa. ¿Por qué? Porque lo ven en su vida. ¿Sabes? Esta es la base de la que estoy hablando. Y ahora vean, sabiendo lo que he dicho hasta ahora, ¿qué distorsión tenemos de verdad, de la verdad por todas partes? ¿Qué distorsión tenemos, ya sea en un sentido o en otro? A veces estoy en lugares, una vez fuimos a un lugar con mi esposa. Se suponía que íbamos a ministrar allí. Y Agatha me dice, yo me moriría si estuviera aquí. En algunos lugares los pastores son como reyes. En otros lugares todo el mundo es como rey. Y escupen a su pastor, ¿ya sabes? Porque no saben de qué se trata todo. Y cuando logra introducir de contrabando algo espiritual, es como un campeonato mundial. Hay iglesias que eligen democráticamente a sus pastores y solo tienen como 15 minutos para predicar. Y en otras el pastor es el señor, el jefe, el rey, el mandamás. Sabes que todas estas son distorsiones. Todas son como cosas enfermizas realmente. En algunos lugares la gente tiene miedo. Y en otros lugares hay una actitud como de mucha ligereza. Que simplemente lo que está ahí no es la iglesia. Está el mundo lo que está ahí. Siempre digo, cuando la iglesia está en el mundo, eso está bien. Pero cuando el mundo está en la iglesia, ahí tenemos un problema. Es exactamente como un barco. Un barco puede estar en el mar y eso está muy bien. Pero si el mar está dentro del barco, entonces tenemos un desastre. Ese no es el camino a seguir. Como iglesia, recuerden, amados, estamos separados. Somos diferentes, ¿entienden? Diferentes. debemos brillar, ir al mundo, debemos ir ahí con nuestra luz. Puedes ir a cualquier parte. Puedes predicar en discotecas donde hay gente medio desnuda. Puedes ir a las fiestas a predicar. Puedes predicar en las discotecas. No tengo nada en contra de la gente que anda por las discotecas predicando el evangelio. Yo digo, ¿vas a predicar? No hay problema. Vístete como un adolescente. Aprende el lenguaje de los jóvenes, ya sabes. Y no hay problema. Hazlo. Adelante. ¿Sí? Si tú eres inmune, predica a Cristo. Métete ahí y en todas partes, ya sabes. Pero recuerda, tú eres la iglesia, ¿ok? Ustedes son la iglesia. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, eres la iglesia del Dios vivo. Representas a tu maestro. Representas a tu pueblo. Entonces, eso es lo que haces. Me gustaría que estos fundamentos estuvieran profundamente arraigados en nosotros en lo que se refiere a nuestro funcionamiento como comunidad. Amigos, uno no viene a la iglesia. La iglesia es lo que tú eres. La iglesia es un ejército. Es una familia. La iglesia vive unida. La iglesia funciona unida. La iglesia se cuida unos a otros. La iglesia mira la vida a los unos de los otros. La iglesia entra en la vida de alguien, ¿entiendes? Con amor y poder. La iglesia no es un grupo que se reúne de vez en cuando y se miran el uno al otro y dicen aleluya. No, eso no es lo que es. La iglesia tampoco es un lugar donde se supone que la gente te critica. Exigir continuamente que usted supere alguna de sus deficiencias corrigiéndote constantemente para enseñarte, ¿no? La gente en las iglesias constantemente quieren enseñarse a algunos a otros. Yo les digo, gente, ya dejen de enseñarse unos a otros. Empiecen a vivir unos con otros simplemente. A veces le pregunto a alguien, no sé si te has dado cuenta de eso. Le digo a la gente algo como, trae alguna revelación. Tienes profecías, revelaciones, cosas así. ¿Sabes lo que suele hacer la gente? Ellos tratan de enseñar. Yo les digo, por favor, no enseñes. Solamente cuéntame qué has experimentado con Dios. Cuéntame qué viviste con Dios. Dime qué te reveló el Señor. Cuéntame alguna revelación, ¿lo entiendes? Y algo, haz algo. Toma algo del Espíritu, pero no enseñes. Entonces habrás notado muchas veces que alguien así comienza a enseñar y no hay presencia de Dios. Solamente quiere enseñar. ¿Cuál es el propósito? La gente se quiere sermonear unos a otros, pero lo que hay que hacer es que hay que vivir, amarse unos a otros. Simplemente vive y ama. Cuando realmente necesitas corregir a alguien, está bien. No hay ningún problema en la iglesia en que la gente se corrija cuando eso sea correcto, pero escuchen. En Ucrania, no hace falta mirar muy lejos, había una iglesia, un hombre, un creyente y su esposa creyente, pero de vez en cuando este hombre se emborrachaba, ¿sabes? Y cada vez que bebía le pegaba a la mujer. Pueblo creyente, ¿qué vas a hacer? La golpeó una vez, la golpeó una segunda vez y lo ocultó porque le daba vergüenza decirlo, la mujer. Finalmente, un día, la gente de la iglesia se dio cuenta que la mujer andaba golpeada. ¿Y qué pasó? Fueron a este hombre, hablaron con él y el hombre le dijo, está bien, hermano, ya no lo voy a hacer mal, ya no voy a hacer esto. En general, ya sabes, todo iba bien, ya no bebía. Luego se volvió a emborrachar, la volvió a golpear. Entonces, algunos de ellos se le acercaron y le dijeron, no hágase eso, hombre, no puedes hacer eso, oraremos, vamos a estar orando, ok, no hay problema. Dejó de hacerlo. Al cabo de un rato, volvió a golpearla. Entonces, fueron dos hombres y le rompieron la nariz a este hombre. Nunca más se emborrachó, nunca. Cuando solamente estaban orando, él bebía. Él volvió a beber, pero cuando lo golpearon y lo confrontaron, ahí dejó de beber. ¿Se puede hacer entonces esto? Te puedo apostar que sí. ¿Por qué? Jesús dijo, ahora, ¿recuerdas que te dije que no llevarás nada contigo? Nos acordamos, Señor. Escucha lo que Jesús está diciendo ahora. Pero ahora, ¿cuándo, cuándo es ese ahora? Cuando llegue la plenitud de la revelación de Dios, él dice, ¿tienes una espada? Tenemos dos, suficientes por ahora. Entonces, el evangelio no es pacifista en absoluto. El evangelio nunca ha sido pacifista, jamás. Porque está escrito que mejores son las heridas de un amigo sincero que muchos besos de un enemigo. También hay un lugar en la iglesia para la corrección. Hay un lugar en la iglesia para hablarle a alguien de forma fuerte. Ya sabes a lo que me refiero, no como, oh, hermano, hermano, como un grupo de homosexuales. Vamos, eres un hombre. Y después del nuevo nacimiento también eres un hombre. Y después del bautismo en el Espíritu Santo también eres un hombre aún mejor. Eres un hombre todo el tiempo. Vamos, no hables como una mujer. Por favor, no cambies tu tono de voz. No actúes como gay. Sé normal. ¿Por qué? Porque eres semejante a Cristo. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Le digo esto a la gente. Naciste del Espíritu Santo de Dios. Entonces, sé tú mismo. Porque tú y yo es Cristo ahora. Así que, sé tú mismo. Sé normal, ¿ok? Hay lugar para todo en la iglesia. Es un amor grande y poderoso. Pero también ahí hay responsabilidad. También hay ganas de ser, de aferrarse el uno al otro. Esto es la iglesia. Y nadie puede decirme que se puede vivir así a través de internet. Escucha un buen sermón. Yo digo, entonces, ¿para usted, para usted de la iglesia es estar escuchando un buen sermón? Bueno, primero escucharé el culto y luego el sermón. He estado en la iglesia. No, no has estado en la iglesia. No estabas en ninguna iglesia en absoluto. No pudiste estocar nada. No recibiste nada. Tengo un amigo en Jelona Gura, una parte en Polonia, que tiene la iglesia más grande de ese lugar. Si tan solo pudiera ver una reunión de liderazgo de esta iglesia. Me dice, acabamos de tener una reunión de liderazgo. Yo digo, ok. Tuvimos esta reunión toda la noche, me dice. Y yo le digo, ¿cómo fue tu reunión? Normalmente en toda mi casa, acostados en unas mantas, riéndonos, conversando, ¿sabes? Generalmente iba ahí para ministrar. Y se me acerca este tipo, pensé que era, no sé, un tipo muy alto, con pantalones demasiado cortos. Vino hacia mí, abrió el maletero, sacó una chaqueta, sacudió esta chaqueta. La chaqueta tenía un montón de grietas o como hoyos. Se lo puso y dijo, hola. Y yo le dije, hola. Y estaba conmigo otro pastor tan serio que dice, este es el pastor Marek, pastor de la iglesia más grande de este pueblo. Y Marek es totalmente genial. Fue convertido de tal manera que caminaba, un día que caminaba borracho, iba fumando marihuana y caminaba borracho con su bicicleta. Y había una reunión evangelística. Él entró a ese salón con su bicicleta, entró en bicicleta, ¿entiendes? Y él estaba sentado allí en la última fila y se estaba muriendo y finalmente se desplomó. Estaba tan mal que la droga lo dejó inconsciente. Y este predicador en un momento dice, ¿y ahora quién quiere dar su vida a Jesús? Que venga. Y de repente él se levantó. Se levantó y caminó totalmente ebrio, ya sabes. Algo lo despertó. Marek Majewski es su nombre. Pastor de la iglesia más grande de Yelona Gura. Así simplemente, ¿sabes? Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo respeta. Así de simple. Él es el pastor ahí. Es un funcionario de Dios, ¿ok? Pero en la reunión de dirigentes, todos están sentados en el piso sobre mantas y así reciben revelación de Dios. ¿Por qué? Porque así es como se debe vivir en general. Esta imagen de la iglesia tiene que empezar a existir en nosotros. Así que no hay lugar para que nadie se ofenda. ¿Por qué debes ofenderte? ¿Te ofenderías con tu familia? ¿Cómo es posible que no te guste tu propia familia? Esta es una familia. ¿No te gusta la familia? A menos que no sea tu familia, entonces busca tu familia. No me importa que busques una familia. He estado en diferentes lugares y yo he podido ver que tal vez ahí no es mi familia. Entonces tenemos la misma sangre. Yo digo esto, tenemos el mismo padre, solo que de diferentes madres. Tenemos un padre celestial, pero estábamos leyendo libros diferentes. Es que somos diferentes, como si fuéramos de madres diferentes, ¿sabes? Tenemos el mismo padre, nos encontraremos en el cielo. Pero cuando tú encuentras tu familia, entonces esta es tu familia y ya no hay lugar para cosas enfermizas. Estas son también las cosas que me gustaría que no solo adoptáramos, sino que enseñáramos a otras personas. Como dice el apóstol Pablo, dile a ciertas personas que no enseñen diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque estas cosas son verdad y están comprobadas. Son ciertas y están comprobadas. han trabajado en nuestras vidas durante años y las cosas de las que les he hablado durante estas reuniones nunca nos han fallado. Ninguna de ellas. Estas enseñanzas a mí nunca me han fallado. No le han fallado a mi familia, ni a las personas con las que trabajamos, funcionamos y vivimos. Esto nunca nos ha fallado. Siempre funciona. Siempre. En todo momento. Pero desviarse de él solamente te va a crear un verdadero drama. Escucha, a veces alguien nos dice, bueno, esta persona por ahí toca el piano también que lo vamos a llevar al grupo de adoración de la iglesia. No. Incluso si tuvieras que cantar solo o murmurar solo, murmura en el Espíritu Santo, ¿ok? Pero nunca tomes a alguien que no va a caminar en el Espíritu Santo y en el mismo entendimiento que tú. No. ¿Por qué? Porque lo vas a destrozar todo. Los músicos tienen que ser personas que tengan la misma comprensión de las cosas. Y lo mismo va para los cantantes y todas las demás personas, ¿ok? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que alguien camine en algún tipo de compromiso y vaya a evangelizar con nosotros. No quiero esto. Prefiero ir a evangelizar por mi propia cuenta. No quiero. Porque no se trata de conseguir algo. La iglesia no consigue cosas. Se supone que debemos vivir, no alcanzar metas más elevadas. Un nuevo año va a comenzar pronto y ya sabes lo que va a pasar en las iglesias, en las primeras reuniones. Este es nuestro nuevo plan del Señor. Sé que muchas veces estos no son planes del Señor realmente. Es como cuando una empresa se reúne en enero y dice, este año tenemos que cumplir tales y tales metas. ¿Qué metas se supone que debemos alcanzar en la iglesia? ¿Qué son? Es necesario hacer una multiplicación por 20%. Por eso hacemos planes para los evangelistas. ¿Pero por qué deberíamos hacer esto? Nuevamente traeremos más Ismaeles a la iglesia. ¿Saben lo fácil que es hacer un Ismael? En pocas palabras, las mujeres egipcias son muy atractivas, ¿entiendes? Ismael es fácil de concebir. Cuando Sara le dio su sierva a Gar, Abraham, él no se enojó en absoluto. ¿Notaste eso? No dice allí que Abraham se alborotó y dijo, pero Sara, ¿cómo pudiste? No. Abraham incluso estaba satisfecho con todo el asunto, ¿entiendes? ¿Y quién nació? Ismael. Fue fácil. Fue muy fácil. Los Ismaeles son muy fáciles de engendrar y traer a la iglesia. Y luego están los que te colocan explosivos, ¿sabes? Ellos son los que te colocan explosivos. Ismael fue el primer árabe. De él surgieron todos los musulmanes, luego los árabes. Este es el comienzo de las tribus árabes. Entonces, debido a que Abraham tomó el camino más fácil, las torres de Manhattan se cayeron, ¿entiendes? ¿Quién es el responsable de la caída de las torres gemelas en Manhattan? Abraham simplemente. Bueno, gracias a Dios por la sangre de Cristo que lo lavó de esa culpa. Así que no se trata tanto de planificar estrategias tan grandiosas, sino de vivir la vida como iglesia. Vivamos y las estrategias también funcionarán bien para nosotros. Amén. 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 Amén.